hola qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias en méxico sean bienvenidos a un vídeo más que tal cómo se encuentran cómo están cómo les va desde qué parte de la república mexicana ustedes nos siguen saludos cordiales a cada uno de todos ustedes en este vídeo vamos a brindarles la información sobre la bolsa de trabajo 90 minutos tiene la curiosidad o has escuchado hablar sobre esta bolsa de trabajo o de qué se trata te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que puedas salir de dudas si deseas saber de algún empleo en especial en específico que sea de tu interés y que no lo haya compartido con toda la confianza déjame tu comentario que voy a trabajar para brindarte lo que solicites tengo ya una lista de empleos que me han dejado en los comentarios en las cuales estamos trabajando para compartírselas no hemos pasado desapercibidos con sus comentarios amigas y amigos así que sean pacientes que lo que ustedes han solicitado ya está próximamente a compartirse la bolsa de trabajo 90 minutos es quizá una de las más buscadas en línea y es que no hay otro lugar mejor para consultarla que en todas estas plataformas web diseñadas para ayudarnos a buscar trabajo así que quédate un poquito que voy a darte todos los detalles en este sitio web puedes encontrar información de distintos empleos empleos que iré compartiendo en estos días en los próximos vídeos y cualquier otro si tú me pides información de alguna otra convocatoria pues también la compartiría claro obviamente si ya la tenemos pero si no trabajaremos para brindártela aquí vamos a mencionarte dos bolsas de trabajo 90 minutos de requisitos desde la casa a la zona de trabajo en dos diferentes ciudades del país checa las opciones que hemos traído para ti y si te gusta una y cumples con los requisitos realiza la postulación en primera tenemos gerente operativo itana es una empresa de querétaro que ha abierto su bolsa de trabajo la abre constantemente de tiempo completo el cual ofrece un sueldo base de 2000 de 25 mil pesos mensuales en el cargo de gerente operativo para los beneficios que ofrece al cargo son comisiones por las ventas realizadas y los eventos pagos por viáticos oportunidad de capacitación en los eeuu prestaciones de la ley buen ambiente laboral y buena bono de productividad requisitos para optar este cargo que exige este empleo contar con título de licenciatura en comunicación diseño mercadotecnia o turismo contar con excelente presentación tener experiencia como gerente operativo mínimo de tres años tener automóvil propio y licencia de conducir que esté vigente tener buenas habilidades en matemáticas y en venta conocimiento de excel experiencia liderando equipo y realizando eventos funciones a desempeñar ser responsables de todas las operaciones que se realicen en waiting planners controlar los pagos mensuales de los proyectos supervisar que todo el equipo de trabajo para que avancen los proyectos para por etapa la planeación la sección de proveedores la programación de los pagos a los proveedores el cálculo de los bonos y las comisiones y atender a los clientes acudir a las citas físicas y virtuales para cerrar las ventas supervisar todos los eventos para asegurar que todo se hizo a lo planeado y entregar los reportes mensuales a la dirección general todas aquellas personas que deseen enviar su currículum para postularse en este cargo lo podrán hacer hacer de la página mx indef plataformas que estoy seguro que ustedes ya conocen vamos a dar clic en estas letras azules que vemos por acá miren que estoy seleccionando y en lo que carga la página les voy a compartir la siguiente información de la bolsa de trabajo siguiente que es asesor telefónico gnp seguros abre su bolsa de trabajo también constantemente en miguel hidalgo y en otros en otros lugares de la ciudad de méxico para encontrar personal que ocupe la vacante desde asesor telefónico por tiempo completo y un sueldo de 6 mil 8 mil pesos mensuales ellos son una empresa que les brindan la oportunidad de desarrollo personas y profesional a todos los colaboradores las funciones a desempeñar en el cargo son asesorar a todos los clientes que se registran en el portal los requisitos para aportar este cargo son tener el bachillerato concluido contar mínimo con tres meses de experiencia en call center o ventas y tener tiempo de traslado de 90 minutos como máximo todas aquellas personas que deseen y cumplan con los requisitos podrán postularse este cargo a través de la página web de mx inded y poder enviar su currículo por aquí ya tenemos la página que abrí hace un momento y como verán ya nos dice inded aquí como verán miren en la parte superior izquierda y tenemos aquí la palabra bueno la empresa que nos dice itana acerca de la empresa pues aquí tenemos que es un sector de telecomunicaciones aquí tenemos para más información pero lo que queremos ver es lo que vienen siendo los empleos miren estás viendo un empleo en itana porque no podemos encontrar ningún empleo disponible en itana cerca de puebla o sea aquí me marca que estoy cerca de puebla entonces ustedes que estén cerca de algún otro estado pues ya les va a marcar automáticamente las vacantes o empleos que estén disponibles cerca de ustedes así que entonces voy a abrir esto que nos dice por acá ver empleo y tenemos aquí la información de la vacante miren aquí en la parte derecha bueno no se va a alcanzar a percibir muy bien si lo están viendo desde un celular o espero que sí pero tenemos la información de esta vacante viene de la bolsa de empleo de itana querétaro querétaro y se ofrecen los siguientes beneficios como verán aquí tenemos toda la información a detalle así que si ustedes están interesadas e interesados es importantísimo que ustedes accedan desde la página la cual les estoy compartiendo esta información donde tendrán que darle clic en estas letritas azules en un dispositivo se va a ver mucho mejor porque bueno desde aquí de la computadora no no se percibe muy bien pero estoy seguro que ustedes al acceder desde su teléfono o desde su computadora van a poder ver el enlace que los lleva directamente a la información del empleo que les acabo de mostrar cualquier duda que tengan dejen sus comentarios amigas y amigos para eso estamos aquí convocatorias en méxico no olviden dejar sus comentarios dejar su manita arriba suscribirse al canal compartir esta información y si deseas saber de algún empleo en especial convocatoria beca apoyo programa alguna duda que tengas deja tus comentarios eso nos ayuda a estar más en contacto con todos ustedes hasta pronto